Estoy muy emocionada, ¿y eso por qué es? Porque miren lo que me acaba de llegar Sí, es la placa del millón O sea, yo tenía la de los 100.000 Y me acaba de llegar la placa del millón Y la tenía que compartir con ustedes Miren, miren ¡Ahhh! Viene así Esta es la carta que me mandó YouTube Y como está todo en inglés, me tomé el trabajo de traducirla Y dice esto Si dices un paso por cada suscriptor que tenés ¿Qué tan lejos crees que te llegarías? Para empezar, podrías darle de la vuelta 13 veces a Pekín O 14 a París O 15 a Nueva York Eso es porque ahora tenés un millón de suscriptores Pero tu nivel de influencia va más allá de una sola ciudad A través de tu creatividad y dedicación Lograste construir una comunidad dinámica Que va a pasar a través de continentes Y une a las personas de distintas partes del planeta Ellos vienen a ser inspirados por tu voz Y tu visión tan única YouTube empezó con la idea de una plataforma donde cualquiera podía mostrarse Y vos hiciste exactamente eso No hay sueño demasiado grande O detalle demasiado pequeño Cuando se trata del cuidado que le pones para llegar a tu comunidad En honor a tu gran logro Estamos muy orgullosos de presentarte el premio al creador de Oreo Esperamos que esto te inspire y te recuerde Lo mucho que significás para tantas personas Espero que sí, chicos Díganme en los comentarios si es así A los que me siguen hace mucho Sabemos que este logro es solo el principio del comienzo de tu historia Sos parte de un grupo de creadores que marcaron tendencia Y están creando la nueva generación de empresas de redes Todos los días estás reinventando Cómo las historias son creadas y compartidas Y no podemos esperar a ver el nuevo capítulo de tu historia Sinceramente, Susan Wokziki, CEO, YouTube Bueno, vamos ahora con la estrella Vamos con la estrella Ahí ya Ups Bueno, vamos a sacarle el plastiquito de orado Espero que no me abandonen por todo lo que tarde Y vamos a ver Miren lo que es Y ahí se ven un millón de suscriptores Crash for Nails Estoy muy emocionada Miren lo que es Y es, a ver, se los pongo al lado Es bastante más grande que la de los 100.000 Y no sabes lo que pesa Pesa literal como 3 kilos Así que, bueno, wow Muchas gracias a todos los que me siguen Ustedes son parte de esto también Así que, ahí el reflejo me mata Todas las cosas que se ven que están desordenadas Ustedes no miren el reflejo Muchas gracias por ser parte de esto En serio Y por apoyarme todos los días Y ver mis videos Y ayudarme a crecer Porque ustedes también me dan un montón de ideas Para nuevos contenidos Así que, son parte plenamente de esta placa Así que, muchísimas gracias Esta la voy a enmarcar igual que la plateada Y vamos a ver Si llegamos a los 10 millones Muchas gracias, en serio Y yo